¿Cuál es la diferencia entre la derecha y la derecha y la derecha? La familia conservadora europea y la extrema derecha es cada vez más difusa. La integración de la extrema derecha dentro de la familia conservadora europea y, por ende, internacional, es una dinámica que se está viendo a nivel global. Hay tantos sucesos, hechos, decisiones que van en esa misma dirección de que hay jueces que actúan por criterios políticos en vez de por criterios jurídicos que yo creo que habría que explicar, dejar de valorar si existe el offer y empezar a pensar qué es lo que hay que hacer para evitarlo. Cuando hay un corrimiento hacia la extrema derecha del sentido común de las ideas socialmente aceptables, pues obviamente hay grupúsculos que estaban todavía más marginales que empiezan a verse como que sus ideas pueden entrar dentro del debate público. Eso explica el surgimiento del partido de la Luisa y obviamente también explica que en la calle haya más peligro para la gente que informa sobre la extrema derecha porque somos objetivos para esos espacios marginales que ahora se ven en malentornados. El problema de la izquierda no tiene tanto que ver con una relación general entre todas las izquierdas, sino con una relación coyuntural y estructural en el espacio de la izquierda postcomunista. El espacio se está destruyendo poco a poco y todo el mundo lucha por menos espacio. Yo le auguro una italianización a la izquierda postcomunista en España. Le veo muy mal, muy mal futuro. La única posibilidad que veo sería que las direcciones de todas las formaciones en el espectro cambiaran porque, como yo siempre digo, la única manera es echar napalm sobre el espacio y empezar a construir sobre tierra quemada. Hay algunos que pensamos que ahora mismo Podemos es un espacio muy tóxico y es un espacio que genera unas dinámicas dentro de la izquierda que hay que erradicar. Se ha generalizado una estrategia digital tóxica que busca amedrentar, acosar y disciplinar a todos aquellos que son críticos con sus postulados. Si la extrema derecha no consigue que cancele una firma en la feria de libros, cuatro o cinco perfiles organizados desde Podemos para intentar que me calle, tampoco van a lograrlo. Bueno, yo creo que en Cataluña lo que ha ocurrido es muy notable, el hecho de que ahora por primera vez el mundo independentista no tenga la mayoría es algo que no se ha visto. Hay una oportunidad para llevar a Cataluña hacia otras dinámicas, intentar volver a las políticas que tengan en cuenta los intereses materiales, concretos y las condiciones objetivas de la clase trabajadora y de la ciudadanía. Creo que hay dos problemas fundamentales que tiene que afrontar de manera inmediata si lo que quiere favorecer a la situación de la clase trabajadora y es la vivienda y la inflación, pero sobre todo la vivienda. Mientras la vivienda no se solucione España va a tener un problema y eso es algo que no puede mirar para otro lado y tiene que afrontar medidas radicales. Bueno, si algo ha dejado claro Pedro Sánchez es que tiene la capacidad para poder dar giros de guión en todo momento, para poder sacarse de la chistera trucos que nadie pensaba que iba a hacer y seguir sobreviviendo. Tiene una capacidad camaleónica para poder ajustarse a la realidad independientemente de cuál sea su opinión, de qué es lo que hubiese dicho con anterioridad. Desde el punto de vista ideológico lo considero un hándicap, pero es cierto que desde el punto de vista político para él está resultando algo importante y muy relevante.